Hola, soy Mayer Cote. Hola, soy Belén Lugo Club. ¿Cómo recuerdas? Nuestra manilla gasta. Repetino, tú no le petino. ¿Te acuerdas que hiciste una lapicera, pero con cartón? Y por mí le ticlaló y cacala de huevo. Yo hice un avión, pero lo hice con papel y... ¿Qué cortes de papel? Le corté el papel. Y bolita y estella. Y la tala la hicimos con papel. Y le hicimos los toquitos y le hicimos donde el avión Tito vuela y la tala. Y le hicimos la tondita y tu plente. Ahora, el pomí de Ciclalón, yo llamo a ti. Nos pusimos aquí. Ellos llamo a este y le poníamos a este. Con este botetito nos volamos. Y le pusimos unas puertas. Y esto. Y le pusimos esto para que te viera como un castillo y una otra parte a ti. Y le pusimos un apoyo y un like. ¡Adiós! ¡Adiós!